Buenas tardes. Soy Patricia y sinceramente no me había ido, he de hacer la aclaratoria, no me había ido tan bien, sinceramente estaba haciendo algo que creo que no era así, no es que creo, no era así, entonces yo le escribí a usted licenciada anoche y me sentía frustrada, realmente me sentía frustrada, ya no quería seguir y de hecho fui ahora a la oficina a mi trabajo y le dije que ya no quería seguir. Me sentía frustrada que la tecnología me abrumaba y entonces gracias a la ayuda de una compañera que también está recibiendo el curso de inglés corporativo pero que ella ya va más avanzada, como copiarle así a ojo de, ahí cuando ella comenzó a revisar su programa, como que yo me iba fijando y entonces cuando ya vine aquí a mi casa le dije a mi hijo mayor de que si me echaba una mano de lo que yo había visto. Y entonces fue así porque más o menos creo que he enviado las tareas y allí, bueno me han salido bien creo yo porque decía 25 puntos. Muy bien, muy bien. Entonces, pero sí, ayer sí, soy sincera con los del grupo y con usted licenciada que sí, me sentía frustrada, no hallaba qué hacer, créame que hasta las lágrimas me salieron porque a mí me gusta, a mí me gusta estudiar pero ponerle esmero, ¿verdad? Claro. Entonces, yo dije, juela, no voy a aprender nada más que me, bueno me puse a pensar un montón de cosas, así que quiero hacer públicamente la ayuda que usted me ha brindado, la ayuda de los ministros y de verdad creo de que con ese apoyo que ustedes nos dan, realmente, espero no aburrir a los compañeros que están en el grupo, pero realmente sí sentí de que ustedes sí se interesan por nosotros, al menos por mí. Eso sentí, y me sentí apoyada, no me sentí sola, de verdad. Me alegra mucho, Patricia. Así que muchas gracias. Cómo no, y para eso estamos. Y mire, lo bueno es que esos son los primeros días, estamos conociendo la plataforma, ¿verdad? Ya poco a poco le vamos encontrando pues más funciones, es más sencillo para nosotros poco a poco y todas esas experiencias pues nos ayudan, ¿verdad? Nos ayudan a crecer. Me alegra que ya, ahora sí, ya se sienta cómoda con la plataforma y pues a seguir, ¿verdad? Me alegra mucho. Gracias, Lidia. Ok, alguien que ya haya avanzado con algunos otros ejercicios y nos quiera comentar, o hay alguien que tiene algún ejercicio que quieren que desarrollemos juntos, nos vamos en este momento a la plataforma, cuéntenme. Buenas tardes. Listo. Seguimos, seguimos, seguimos. Gracias, Lidia. Ok, vamos a ver, Rosario, ¿cómo me le ha ido con la plataforma? Acá está, sí, Rosario, le escuchamos. Sí, gracias. Yo los primeros, no sé si hay algún ejercicio ahí, pero en el primero, en el que dice sección uno, el primero, no veo ningún ejercicio, no sé si así es. La primera parte, el primer ítem de la sección uno es el objetivo. En la segunda está el video, que ahí usted va a participar en el foro de discusión y luego seguimos con el otro objetivo, el siguiente video y hasta entonces va a encontrar el primer ejercicio. Ah, pues sí, ahorita tengo 80%. La felicito, muy bien, muy bien. Recuerden que al 80 es a lo menos que vamos a llegar. La felicito y vamos a seguir. Hay que seguir en la plataforma, ¿ok? Sí, sí, gracias. Ahorita estoy bien. Muy bien, bueno, muy bien. Vamos a ver, Jessica, ¿qué nos cuenta de la plataforma? Pues algo, algo me costó también. A ver, ¿y por qué ejercicio va ya? Pues fíjense que ya los terminé ahí peleándonos, igual que Patricia, algo se nubla uno, así como que, ay no, ya no, esto es mucho para mí. Fíjense que ya no quiere seguir uno, pero gracias a Dios, este, de probar y probar porque probé varias de las, no sé si se logra ver. No, por el reflejo, fíjense. No, pero probé varias de los, de los, de las tareas, de las cosas que le ponían aquí y varias veces me salían errores, me salían bien. De eso se trata, sí, claro. Terminé lo de los números. Sí, que ahora los vamos a practicar, sí. Ajá, entonces, este, ya terminé todo y según me salió al 100%, pero de batallar y batallar, porque no me salía la primera. Ok, bueno, pero mire, me alegra mucho que ya estén, pues contando esto como anécdota pasada, porque ahorita ya los, ya están familiarizados, ya vamos avanzando, los felicito y hay que seguir, hay que seguir. Sí, es solo una, solo una consulta licenciada. No sé dónde, dónde tengo que entrar o cómo puedo entrar para ver mi progreso. Eso sí es lo único que no he podido. Cómo no, ahorita mismo le muestro. Nos vamos a ir a la plataforma porque siempre es bueno que, que estemos muy claros con todo esto. ¿Pueden ver la plataforma, sí? Sí, sí. Usted está acá, vamos a ver, usted está acá en curso y aquí tiene todas sus secciones. Ahora, cuando usted quiere progreso, tiene acá esta pestaña que se llama progreso. Le da un clic acá, le da un clic aquí a progreso, ahí está, cargando. Y aquí es donde usted encuentra lo que el gráfico, 80% que es el mínimo, aquí vamos avanzando sección 1, aquí vamos avanzando en el promedio de las 5 secciones. Y aquí vamos sección 1 y el detalle de todos los ejercicios. Era esto lo que quería ver, ¿verdad? Entonces, en la plataforma me meto a curso. Sí, usted en la plataforma está aquí en cursos, ahorita estoy cargando de nuevo. Aquí está. Y en cursos, usted aquí, aquí aparecen las 5 secciones. Por el momento estamos en la 1, ¿verdad? Acá. Usted va una por una, una por una, una por una. Está lo de los objetivos que decía usted. Y después... Acá. Después está el primer video. Vamos a ver. Está cargando en este momento. Vamos a ver. Acá está, mire. Lo primero es el objetivo, ¿verdad? A continuación nos va a cargar el primer video. Acá está. Después de verlo y todo... Eso ya lo vimos. Sí. Usted baja y participa en el foro de discusión acá, ¿verdad? ¿Verdad que este, disculpe, siempre tiene que poner algo ahí para que le cuenten los puntos? Sí. Usted, usted... Fíjese que este foro de discusión no le da puntaje, pero siempre buena su participación porque lo que decíamos el primer día, hay que practicar, practicar, practicar lo más posible, ¿verdad? Es que cuando yo hice los primeros no me salía nada y hasta que escribí ahí me aparecían todos los puntos. Ah, ok. Bueno. Acá estamos. Mire, el segundo objetivo. Después nos vamos y encontramos el segundo video, lo mismo. Hay un foro de discusión abajo. Acá está. Y después de este segundo video es donde ya tenemos el primer grupo de ejercicio. Acá. Que son los que desarrollamos el día de ayer, ¿verdad? Y aquí seguimos. Luego avanzamos con otro objetivo. El alfabeto, ¿verdad? Avanzamos con el ejercicio del alfabeto. Y así sucesivamente. Ahí estamos. Vaya, teacher, yo como estoy a cero. Ok. Tendría que meter mi entorno, ¿verdad? Claro. Tendría que meter mi entorno, teacher. Sí, vamos en orden. Primero acá, después acá. Y así va uno por uno, uno por uno, hasta que termine la sección. Pues en el trabajo no tengo internet. Sí. Yo hasta que vengo acá. Claro que sí. Como el tiempo es corto, voy a tratar de avanzar, ¿no? Le aseguro que voy a hacer ochenta ni tal vez creo que llegue hasta el cinco. Muy bien. Cinco son muy bien. Y mañana más y después el otro día un poquito más. Y ahí vamos a avanzar. Solamente que ahora que ya explico eso, voy a ver cómo me meto también a esa, a la plataforma. Sí, eso es importantísimo. Porque yo la tengo conectada, creo que a la computadora de mi hijo. Voy a ver si me meto y cuando tenga la chance pueda ir avanzando. Muy bien. Sí, muy bien. Sí, la animo a que hagamos porque la plataforma es muy importante. Eso sí hay que hacerlo, ¿verdad? Sí. Ok, vamos. Seguimos entonces. Ahí estábamos acá. Vamos a ver. A ver si nos acordamos. Todo el mundo, yo voy a señalar la letra y usted me dice cómo se llama esta letra. ¿Acá? Ok. K. 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 F. F. H. H. Good. H. U. U. J. A. A. X. X. V. 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 E. E. I know E. 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 OK. OK. H. O. 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 K. 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 Very good. K. K. G. A. M. M. N. 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 M. 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 U. U, muy bien. J, I, I. W, W, X, F. Here, B. ¿Se acuerdan que hicimos la diferencia? B, vamos acá. B, aquí. B, muy bien. B, aquí. F, F, G, A, M, I, I, B, R, P, D, M, K, 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 Y, Y, I, 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 Z. B, good, Z. Ok, here, I. Very good, vamos a ver. How do you spell Anna? A, 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 A. A, very good. How do you spell rosa? R-O-S-A Yeah, very good. Okay. How do you spell Mario? M-A-R-I-O Very good. How do you spell Rafael? R-A-S-A I-E-L Yeah, very good. Muy bien, muy bien. Han estado practicando, ¿verdad? Muy bien. Okay, vamos a ver. Vamos a seguir entonces. Ahora tenemos aquí un vocabulario con el que vamos a practicar. mire son jobs, vamos con occupations here y entonces vamos a empezar acá, mire vamos a ver vamos a ver aquí, actor, let's repeat actor, 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 artist, force, astronaut, 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 athlete, 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 a ¿Athlete? Athlete. Dentist. 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 Doctor. 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 Firefighter. 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 A ver, despacio Muy bien Muy bien Musician Musician Pilot Police Officer Police Officer Police Officer Scientist 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 Singer 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 ched Teacher 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 ¿Deletreado? Sí, spelled. M-U-S-I-C-I-A-M. ¡Sí! ¡Muy bien! Ok, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Tomamos la foto de esta imagen y me los llevo a las breakout rooms para que puedan ustedes estar deletreando con sus compañeros, ¿ok? ¿Tenemos ya la imagen? Sí. ¿Todos? Sí. Vámonos entonces. ¡Hola! Muy bien. Vamos a ver en grupos de tres personas. Ok. ¿Para qué? ¿Verdad? Para evitar alguna cosa. Que el internet no me dejen de escuchar. Ok, vamos. Ok. Please click on join. Acepte ahí la invitación para ir a practicar. Por favor. Pongo en... Entrar. Entrar, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, por favor. Cecilia. Eulalio. Eulalio. Muy bien. Eulalio. Vamos a ver qué pasó, Eulalio. ¿Eulalio? Ok. Si nos escuchamos, Patricia, ¿se escucha? Sí. Ok. Eulalio, ¿nos escucha? Sí. Ok. ¿Esmeralda? Sí. Ok. Muy bien. Los tres a practicar entonces. Muy bien. ¿Quién empieza? Hola. 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 Hola, Patricia. Hola, hola, Eulalio. Hola. ¿Qué tal? Hola. Bien. Bien. No le copió, ¿verdad? Ah. Espera. Uno más fácil. ¿Tiene esta imagen? Teacher. Teacher. Hola. ¿Tiene la imagen? ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Muy bien. Vaya. ¿Cuál? ¿Cuál? Teacher. Teacher. Ok. ¿Y dónde está Teacher? T-E-A-C-H-E-R. Ah, beautiful. Sí. Muy bien. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vaya, vaya, vaya. Creo que ahorita me acaban de mandar algo. No sé si ha de ser eso. Sí. Sí, Douglas compartió la imagen. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Ahora sí la tengo. Bye, bye. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias. De madrita. Ok. Vamos a ver. Me voy por la castura mía. Las damas primero. ¿Cuál es la que tenemos que poner primero? Vaya, empecemos. A deletrear a nosotros. Sí. De letrear a preguntar. How do you spell? Pónganme la más fácil. Vaya. Actor. Actor. Delector. ¿Yo? Sí. ¿Qué es? Vaya, espérate. ¿A dónde está actor? El primero. Actor. Actor. Ajá. It's a verse. Sí. ¿Ah? In. No. No, no, no. Nate. ¿Cómo es? N. Replit. No, replit. Actor es a. Eight. Sí. Sí. T. No. T. T. O. 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 R. R. Ok. Exacto. Entonces, quiere decir que H es la A, ¿verdad? Ajá. EI. 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 Exacto. EI. EI es la A. Sí. No, EI. EI es A. EI. Sí. No. Sin hacerle la E. Tieta. Ajá. Exacto. Ajá. Eso. Sí. EI. Solo EI. Sí. Sí. T. Sí. Vamos con las siguientes. Artis. Las artis. Artis, ¿ve? ¿Vamos a ir una y una o vamos a ir? ¿Hasamos? Sí. Una y una. Una y una mejor porque si no el tiempo no nos va a dar. Vaya, voy a decir yo la segunda. Sí. Vaya. Artis. A. R. T. D. I. F. T. Yes. Very good. Sí, así es. Sí. Ok. Ahora voy yo con astronaut. Yo creo que es músico. Músico. You see? What's the name? Hello, Cristina. Hello, teacher Elena. M. O. S. I. C. C. I. I. C. I. M. Ajá. Mi. Jaja. La otra es piloto, este parlador. Piloto. Piloto. H. P. I. I. H. I. 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 O. T. O. T. T. Ok. Sí. Sí. la otra es ¿Cuál es? Policía P P O L I I C A No, 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 ¿cuál es la última de polis? La E Pero es que la están haciendo en español, ¿verdad? No Police, police, okay Police, it's P O L I C E Yes, very good, very good, yes O L L O L No, it's O L L I F I C C C E Yes Yes, very good E R I C E R Oh Perfect Ella casi no ha participado Sí Me excluyeron, no es mi culpa No, no la debes escuchar Ok, entonces A bit A bit ¿Cuál? Ay no, muy fácil No Oh, you mean a bit A bit Bye, a bit Ah V E T Yay Ok Very good A pilot Pilot Good Ah, pilot P I L O T Yay No date Esperate Mi malito Ok, bueno Me lo llevo entonces al aula Me lo llevo, me lo llevo Ok No Very good Very good Very good Ok, we're coming back Yay Yes Very good Ah, yes We were practicing a lot Very good Mira, practicando mucho Los felicito Muy bien Muy bien Vamos a ver Vamos a continuar Para mientras los demás se incorporan Vamos a continuar a donde nos habíamos quedado ¿Verdad? Hola Estamos acá Ok No Vamos Ya teníamos acá ¿Verdad? Hemos practicado con este vocabulario Y vamos ahora a pasar con los números Miren Eso es lo que sigue en la plaza Numbers Yes Numbers Pero miren Numbers Diez, fíjese Numbers 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 Two, ten Numbers Yes Very good Vamos Number One, two, ten Vamos Two ¿Verdón? ¿La lámina anterior? In English Déjela ahí porque la quiero copiar en el celular Permítame que ¿Verdad? ¿Verdad? Le voy a capturar La voy a hacer captura Por favor Voy a volver Sí, sí, sí Pero es que no me reconocí One, two, three, four, five Esta, ¿Verdad? Esta, ¿verdad? Sí, tíche Ok ¿Esta ya la tengo? Sí, ahorita La otra Sí, solamente Sí, solamente permítame que Cristina está tomando la foto Ya está, tíche, gracias Ok, con mucho gusto Acá estamos ya Muy bien Muy bien Ok Ok, vamos a ver, let's repeat, let's say, one, two, three, a ver, la lengua en medio de los dientes. ¿Se acuerdan cuando estábamos practicando la palabra name que cerrábamos al final? Es lo mismo con el número cinco, vamos a hacer un sonido al final y decimos five. Five, six, 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 seven, eight, 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 A ver, esta T suena. A ver, suena, a ver, me permiten, suena como T, no suena como H, no es H, es EIT. EIT, 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 T con T al final, sí, muy bien. Vamos a ver, vamos acá, NINE, 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 NINE. También en esta suena, mire, NINE, 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 NINE. Ten. 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 Ok, ok. What's this number? Six. Six. What's this number? Three. Three. What's this number? Nine. Nine. What's this number? One. One. This number? Five. Five. What's this number? Ten. Ten. Okay, what's this number? Three. Three. Very good. This number? Four. Four. What's this number? Seven. Seven. What's this number? One. One. This number? Nine. Nine. What's this number? Three. Three. Very good. Three. Three. Six. Muy bien, ok. ¿Cómo do you spell 1? O-N-A-N-E Muy bien. ¿Cómo do you spell 2? T-W-O Muy bien. ¿Cómo do you spell 3? C-H-A-R-R-E I-E-E ¿Cómo do you spell 4? F-O-U-R ¿Cómo do you spell 5? F-O-U-R ¿Cómo do you spell 6? F-O-U-R-E-S-I-X ¿Cómo do you spell 7? F-O-U-R-E-S-E-E-E-E-E-E-N ¿Cómo do you spell 8? F-O-U-R-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E How do you spell three? D-H-R-E-E. How do you spell ten? E-N. How do you spell two? D-W-O. How do you spell five? D-I-V-E-E. How do you spell seven? S-E-N. How do you spell six? S-I-E-E. How do you spell two? X-T-W-O. How do you spell five? F-I-I-E-E. How do you spell four? F-S-O-O-U-R-R. How do you spell eight? A-T-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E. Very good. Vamos a ver. Aquí tenemos un reto grande. How do you spell inglés corporativo? Acá está, acá está, acá está. I, D, E. Oh, yeah, very good, muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a hacer algo, mire, vamos a tener acá, ahora ya no los tenemos con los nombres. Que me ayuda, vamos a ver. What's this number? Four. Four. What's this number? Six. Six. What's this number? Ten. Ten. What's this number? Two. Two. What's this number? Eight. Eight. What's this number? Yes. One. One. What's this number? Nine. Very good. What's this number? Five. Seven. Seven, yes. And this number? Five. Five. What's this number? Two. Two. Good. This number? This number? Nine. What's this number? Three. 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 But this number? Three. Ten. Ten. What's this number? Four. Ten. And this number? One. One. What's this number? Six. Six. And this one? Eight. Eight. Very good, mire, ahora vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un juego. A ver, ¿tienen un pedacito de papel y un lápiz ahí con ustedes? Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Necesito que dibujen el cuadro. Espéreme, 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 espéreme. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ok, ¿ya los tenemos? Espérenme, licenciada. ¡No, licenciada! Un ratito, un ratito. ¿Dónde quiere la librería? ¡No! Vale. Solo hemos estado, fíjese bien, hemos estado practicando los números del uno al diez. Quiere decir que tenemos diez números, pero solo vamos a hacer nueve cuadritos, porque vamos a jugar con los nueve, nueve de los diez números. ¿Listos? Sí. 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 ¿Todos? Sí. Sí. Vale. Todos saben cómo jugar bingo. Entonces, este es el mío, no me vayan a copiar los números. Ustedes ubican nueve de los diez números. Yo no usé el diez, pero si ustedes lo quieren usar, perfecto, no hay problema. Solamente que ubican un número diferente en cada cuadrante, quiere decir que todos van a tener números diferentes, ¿verdad? Este es el mío, no lo hagan igual. Ustedes ubiquen los números donde ustedes deseen. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ok. Muy bien. Y ya ustedes saben, si logran completar una línea, ya sea, fíjese bien cómo lo decimos. Aquí está, mire, ya sea. Vertical. Vertical. Acá está. Vertical. Que puede ser acá, o acá, o acá. O sea, horizontal. Puede ser acá, o acá, o acá. Or diagonal. 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 Si ustedes completan ahí la línea, entonces ustedes dicen, bingo. Bingo. Muestran los números para ver si estamos en lo correcto, ¿ok? Vamos a ver entonces. Y los números. Vamos a ver. Eh, four. Se va marcando si lo tienen. Four. Four. Six. 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 Eight. 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 One. Bingo. Bingo. ¿Qué es bingo? Ok, muéstrenos, muéstrenos en la cara, en la cámara. Vale, ahorita, vaya, permítame. Vale, Douglas. Luis. Pegando dentro la. Luis, Douglas, ¿quién es? Acá está. Luis. Luis, ¿verdad? Luis. Bárbaro. Oh, muy bien, muy bien. Very good. Vale, sigamos, sigamos, sigamos. Ok, eight. Ya lo había dicho, ¿verdad? Ya lo teníamos. Two. Two. Five. Two. Two. Five. Bingo. Bingo. ¿Quién tiene bingo? Douglas. Douglas, sí. Ok, muéstrenos. También Jessica. No. 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 Cristina. Ok, Cristina. Muéstrenos. Yo no, yo no, licenciada. Yo no. Muy bien. No, mala suerte, Patricia. Ya jugamos un ratito, ¿verdad? Sí. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, vamos a continuar. Con esto, estamos terminando Section One. Section One. Quiere decir que ya ustedes, todo lo que es la Sección Uno, ya tiene que estar concluida, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar en este momento los temas de la Sección Dos. Y sí necesito que vayamos como avanzando en la plataforma, ¿verdad? A ver, entonces, tenemos que ir avanzando. Nos vamos, entonces, Section Dos, Section Two. Acá estamos y tenemos Vocabulary, pero este ya se lo pueden hacer. Sería Sección Dos. Yes. Yes. Ok, que tuve problemas de audio y me quedé, por eso. Con mucho gusto, Patricia. Sección. Yo también me fui de la... Gracias, licenciada. Ok. Ajá, yo el audio, como que me estaba molestando, no escucharían qué íbamos a hacer. Muy bien. Vamos entonces. Una pregunta, licenciada. Con gusto, dígame. Con gusto, dígame. Si, digamos, yo no hago lo que es, por ejemplo, así diario, lo de las secciones, con los ejercicios. Sí. Y lo puedo hacer, digamos, como las clases son de lunes a jueves, lo puedo hacer viernes, sábado y domingo, por decirlo así. Sí, lo puede hacer. Lo único que tendría que hacerlo, este fin de semana que viene tiene que hacer maratón, porque tiene que ponerse al día y tiene que avanzar con lo de la semana siguiente. Es decir, que aquí no vamos como con lo vencido, sino que se anticipa la plataforma y lo vamos a practicar acá. Entonces, vamos a ir como, como, se pone usted al día, por ejemplo, este fin de semana y avanza un poquito con lo que viene de la próxima secuela, ¿verdad? Para que no se vaya retrasando, claro que sí. Ok, está bien, gracias. Ok, bueno, muy bien. Vamos entonces, let's repeat. Clases. 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 ¿Cómo love you? Cell phone. Cell phone. Cell phone. Cell phone. Cell phone. Ok. Cell phone. How do you spell glasses? E-L-A-S-S-P-E-L-S-P-E-S-P-E-L-S-P-E-L-S-P-E-S-P-E-L-S. Ahora, ¿ya se fijaron ustedes que en inglés tenemos varias palabritas que a veces tienen dos veces la misma letra? Entonces, usted la puede leer tal cual lo ha hecho, es, es, o puede decir doble S, doble S. ¿Tiene la doble S? Muy bien, porque de repente en algún audio en la plataforma ustedes van a escuchar, la que dice doble L. ¿Y lo canto acá de como? S. Muy bien. Vamos a ver, what's this? Key. Key. How do you spell key? Key. 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 ¿Y esta cuál es? Y. Y. Very cool. Y. Y. Good. Y. Okay. Okay. What's this? Cell phone. Cell phone. How do you spell cell phone? C. E. 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 L. Very good. E. E. H. H. O. E. M. N. M. 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 No, 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 no. I. Very good. Yes, this is I. Very good. Very good. Okay, bye. ¿Estamos bien acá? Yes. Okay. Vamos a ver acá. Mire, tenemos más. What's this? Wallet. Wallet. Very good. Wallet. What's this? Wallet. Cell phone. Cell phone. So, what are they? Glasses. 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 What's this? Thing. Okay. And what's this? Bag. Bag. You have here bag. Bag. How do you spell wallet? W. W. A. A. W. L. D. 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 Very good. D. How do you spell cell phone? Cell phone. C. C. E. W. W. L. 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 T. T. H. H. O. A. O. O. E. N. E. N. E. Okay. Okay, how do you spell pen? B-A-M. Okay, how do you spell bag? B-A-G. Okay, good. How do you spell glasses? G-A-M-A-G. A-S. Very good, very good. A-S, A-S. Yes, very good. Okay, va, ¿estamos bien hasta acá? Yes, continue, va, mire. Más vocabulario, porque la sección dos, ¿cómo se llama? What's in her bag? ¿Qué hay dentro de su cartera? Mire todas las cosas que hay dentro de su cartera. Vamos a ver, vamos a ver. Empezamos acá, mire. Todo lo que tenemos nosotros, la mujer. Okay, acá está. Exactamente. Okay. Makeup kit. Oh, okay. Makeup kit. Makeup kit. Makeup kit. Makeup kit. Makeup kit. Makeup kit. Miren. Makeup kit. Makeup kit. Sunglasses. 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 Los anteriores solo eran glasses. Son para proteger. Ahoraби. Sunglasses. 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 Let's repeat. Sunglasses. Sunglasses. Okay. Vamos a ver acá, miren, acá, mince, ay qué rico, mince, ok, let's repeat, mince, mince, ok, estos de acá son parecidas a unas toallitas desechables que son pequeñas, entonces son, no, pero no son húmedas, son secas, son chiquitas, son como los Kleenex, la marca Kleenex, para tener una idea, tissues, 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 ahora, estos, mire, estos son ear buds, ear buds, ear buds, ear buds, muy bien, los grandotes aquí, ear buds, los grandotes son, ear buds, ear buds, ear buds, y esos son al bíjano, sí, exactamente, estos son los, esos delgaditos, así, los que vienen muchas veces con el teléfono, ear buds, muy bien, vamos a ver, mire, el cell phone tiene otro nombre, mobile phone, mobile phone, mobile phone, mobile phone, very good, mobile phone, yes, gom, 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 gom chicle, goma de mascar chicle vamos acá seguimos acá miren, what's this? wallet ya ustedes la conocen wallet y eso de acá para agarrarse las colitas hair bands hair bands hair bands hair bands very good lo cachito es aquí hair bands hair bands hair bands hair bands ya las conoce credit cards credit cards my credit cards no money ok vamos a ver acá ya casi estos son billetes son billetes pero les llamamos cash porque es efectivo cash y estos las monedas serían el cambio ¿verdad? money change 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 perfume 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 and lipstick 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 ok muy bien ¿ya tiene la fotito? ¿la captura de pantalla? no ready 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 yeah ready yes 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 good 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 ahorita permítame no yes yes mire no se les olvide que hay que usar ear buds hay que usar ear buds para no intervir la clase ear buds ear buds ear buds ear buds ¿Tenemos ya la imagen todos? Sí. Nos vamos a ir ahora a los breakout rooms porque necesitamos practicar este vocabulario, aprendernos. Lo vamos a deletrearlo hoy. Mobile phone, hairpins. Sí, vamos a ver. Me lo llevo entonces. Makeup kit. Makeup kit. Sí, makeup kit. Ok, click on join. Ya les envié la invitación. ¿Qué onda? Ya les envié la invitación. Vámonos. Click on join. Dele aceptar, dele entrar. Muy bien. Muy bien. Hola. Hola. Vamos a ver. No sé. ¿Ustedes o yo? Dos puntos, Lucas, más que son? Mira, lo de la lección. A los 72 minutos apareció Vivis. ¿Con todas o solo una? Una por una, uno por uno. Ah, una por una. Entonces, si quieren, ahí como hago. Es que en realidad no sé cómo hacer para entrarme a la plataforma para ver esto. Sí, pero sí en el teléfono, sí lo veo. Vamos a ver. Vayan, uno por uno. Tienen la imagen. Vamos en orden, si quieren. Vaya, este, bueno, si quieren, empiezo yo con las últimas que vimos. No, es que es Cash Chimbing. Change. No, pero vamos a ir deletreando. Vamos a ir deletreando. Uno por uno. Con orden de la imagen horaria. Bueno. Sería... ¿Estoy en lo correcto? Vamos a ver. Decimos... Ok. Dí. No. Díga la palabra y luego la deletrea para que todos sepamos de qué estamos. Cash. Dí. Eis. 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 Ese es Cash. Ajá. Ese. No sé si Sosa va desde otra. Hola. Tú desde la... Airband. Airpin. Airbar. Airband. Airpin. Air. Air... Airbans. Airpins. Airpins. Credit card. Cash. Change. Perfume. Lipstick. Perfume. Lipstick. 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 Make it. I still... Make up kit. Make up kit. Air. E-A-K-A-R-V-I. Excelente. Ahora... Airbods. 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 Very good. Very good. Airbods. Vamos a ver. E-A... Para. Perdón. Vamos a ver. E-A-R-B-U-D-S ¡Bravo! Vamos a ver Vamos a ver cuál vamos a ver Mi Ahora, móvil phone Mobile phone Ah, móvil phone M-O-B-I-L-E P-H-O-N-E Excelente Vamos a ver M-A-R-T Una fácil M-A-R-B-I-L-E M-A-R-B-I-L-E M-A-R-M-T-S M-A-R-B-I-L-E Very good Bueno, me lo llevo, me lo llevo Oye, me lo llevo al aula Ok Yeah, very good We're coming back Mire, estamos regresando Ya estuvimos practicando mucho Los felicito Muy bien, muy bien Gracias Thank you, teacher Thank you Very good Muy bien Muy bien, mire, los felicito Todos estuvieron practicando mucho Lo han hecho muy bien Ahora vamos a trasladar la práctica a la plataforma, ¿verdad? Porque es importante que avanzemos con los ejercicios Muy bien Muy bien Bueno, nos queda una videoconferencia en esta semana El día de mañana estaremos por acá, ¿verdad? Apoyándoles Ya el día de mañana tendríamos que estar por lo menos Como nos quedamos a la mitad de la sección 2, ¿verdad? Por lo menos Los que todavía, pues nos estamos familiarizando con la plataforma O adecuándonos a los horarios Avancemos, avancemos Y no nos desesperemos Ya verás que nos ponemos al día, ¿verdad? Y vamos a ir saliendo bien con todo Muy bien Thank you, teacher López Thank you Ok Bueno, a nombre de Inglés Corporativo Les doy las gracias Por su asistencia puntual Y por su participación activa Beautiful Yes, very good Los espero el día de mañana Los invito a que sigamos en la plataforma ¿Verdad? Estamos en el grupo de WhatsApp Creo yo que vieron el video que les compartí del abecedario Ayer, ayer, ayer en la noche Muy bien, muy bien Y pues continuamos el día de mañana Los espero por acá Thank you Muchas gracias Thank you Bye, bye Bye, bye Bye, bye Have a good day More